Hola mis amigos una vez más con ustedes en este es su canal preferido tu profe tv Hoy compartiendo un nuevo video como enraizar espada de rey o lengua de suegra sin que se pudran las hojas Son muchas las personas que me han comentado a raíz del primer video Método eficaz para enraizar lengua de vaca o espada de rey Que las hojas se pudren cuando las colocan en agua Para evitar este problema solo basta con cambiar frecuentemente el agua donde colocan las hojas Es decir cada dos o tres días enjuagando levemente las hojas para evitar que se la diera lodo Y tus hojas se conservarán todo el tiempo y brotarán los pequeños tallos como lo observas en el video Espero que sea de gran utilidad esta información Comparte y no olvides Soy tu profe tv y hacemos fácil lo que parece difícil